Bienvenidos, como os he dicho en esta mañana, soy un poco quien ayuda a la Fundación Cuentena de Comunicación, además soy el artista audiovisual, licenciado en Comunicación Audiovisual, para todas estas cositas. El de las fotos, normalmente hoy el de las fotos. Entonces, des un poco de lo que vengo a hablar hoy y de esta idea de qué vamos a hacer. Antes de nada, vamos a retomar un poquito de lo que no hemos podido hablar esta mañana, de llamadas, noticias, de una pequeña mano, intentando también que sea útil para vosotros y vosotras, tanto los centros como los artistas. Nosotros estamos intentando mantener una cadencia de noticias dentro de las necesidades de la Fundación y que a vez sea de utilidad sobre todo a los artistas, pero también pensando en los centros. Nosotros también desde hace ya unos meses estamos etiquetando tanto a los artistas como a los propios centros educados. Ponemos el C, el D, el artista con el nombre, la disciplina. Ahí me viene muy bien que me digáis un poco también como... Bueno, espero que el estadio ya está hecho, de cómo les aparece, por el de los disciplinas, porque veis que tenéis como disciplinas múltiples. Y la idea es que eso también nos sirva del portfolio. Es decir, todos somos artistas en activo. No trabajamos en exclusiva a la Fundación. Además, desde mi punto de vista, creo que la voy a tener que decir porque estamos un poco reciclándonos permanentemente. Entonces, está bien que tengamos un escaparate de nuestro trabajo. Y Marco estaba trabajando por chicos y chicas, haciendo cosas muy chulas y haciendo proyectos que os me interesan. Y ahora, ahí viene lo que normalmente me vais a seguir. Es decir, porque a mí como artista me pasa lo mismo. ¿Qué es? Y estando yo en la sesión, que tengo 45 o 50 minutos, que estoy yo aquí on fire algo seguido, que esté en el estado que yo quiero. Me tengo que parar para hacer fotitos, tal. Vamos a ver hoy cómo podemos hacer algunos términos. ¿Vale? Yo sé, o sea, sé lo que soy de la Fundación, sé lo que somos artistas. O sea, yo estoy un poco entre dos aguas, pero vamos a intentar hacerlo de una manera que podamos hacer todos los trabajos. Y ahí también incluyo a los dedos. Porque muchas veces los tutores también nos vamos a echar una mano. Es cierto que el artista, a lo mejor, si está haciendo algún ejercicio de intro, o un baile, o estamos pintando, o sea, no podemos en ese momento, que vamos a parar. Pero, a lo mejor, a lo mejor, los docentes tienen que ir a la línea. ¿Qué te van a hacer? 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 Pero para eso, por eso te dirése más así, hay que educar la mirada. No nos vale que nada. Pero antes de empezar con la parte de imagen, vamos a tomar la parte de texto que hicimos. Vamos a pediros que nos mandéis un poco de información, como decía, de qué estáis haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes conocéis los talleres. ¿Qué? Las sesiones, perdón. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis querido trabajar? ¿Cómo habéis visto que han reaccionado los alumnos y alumnas? Si habéis alcanzado los objetivos, todas esas cositas, por favor, mandadnoslas. Porque nos sirven de muchísimo. Pues yo no sé un poco lo que decían a ver esta mañana. Pues tenemos que intentar interpretar de lo que nos llega, lo que vemos, qué puede ser... Y a veces podemos meter mucho la pata. E insisto, estamos hablando de nuestro trabajo. Sois los primeros interesados en que quede bien lo que queréis contar. En cuanto a los centros, cuando nos mandéis información, os voy a pedir... Esto es un artículo personal. Que no mandéis el nombre del centro, la provincia y la ciudad. Porque no me conozco los otros centros. Y no es el que estáis todos. Pero me viene un bien, que no es el centro escolar, ¿no? No. No. Esto significa que tenéis que mandarlo desde el correo corporativo. Que es la única forma de garantizar que la información que llega es publicable. Es decir, que si lo manda alguien y no sabemos quién es, no. Es el centro quien lo manda y dice qué es lo que hay que publicar, qué es lo que se puede publicar y las fotos. Cuando lo manda, pues entonces ya queda. Todo lo que no llega con ese registro, pues no lo podemos ni publicar ni debemos. Entonces, eso es importante y que asumimos ahí corresponsablemente, ¿no? Exacto. A ver, no me voy a meter con el tema de derechos humanos, pero hay maneras de evitar que se vea la cara de los niños. Sabéis, no se lo sabéis, ya lo digo yo, que por la idea de protección de datos, la cara y la voz de los menores está protegida. No se puede utilizar. Pero lo saben ya... De sobra, ¿no? Vale. Hay grupos que pueden utilizar, ¿vale? Entonces, si tenéis algo, sobre todo hablo de actividades, incluso de centros. Eh, quiero resaltar mucho que hemos trabajado en esto, pero haciendo un titular como hemos dicho esta mañana. Perdón, te refiero a los que me piden permiso, ¿no? A los que me piden permiso, ¿no? Claro, hombre, teóricamente cuando nosotros vamos a hacer las sesiones, FIME ya les ha mandado la utilización y la tienen recogida y ellos saben quién se puede y quién no se puede. Pues vamos a trabajar conmigo. La utilización más es, cuando estáis grabando una sesión como artista, tenéis que preguntar al editor si se puede grabar. Se puede grabar. Todo lo que grabáis lo tenéis que mandar a la fundación. No podéis grabar nada que se os quede vuestros móviles para vosotros. Si uno lo quiere grabar, eh, eh, para, eh, pues, volver como produccionar el grupo, es esto que luego al final lo tiene que destruir porque no se puede eh, eh, quedar y tiene que mandarlo para hacer ese free part de información. Pero nosotros que dudemos del trabajo vuestro, no porque dudemos de la voluntad sino que cuantas más hojas más vemos, luego con otro tema. Porque a veces uno no es consciente de quién es el que está financiando ese proyecto, ese programa y hay un tema ahí de logos. Pero no porque queramos poner el logo, sino también de corresponsabilidad con aquel que nos está apoyando. Entonces es algo que, que tenemos que ver. Por eso la clave es, pues, que lo manden desde equipos eh, directivos la parte suya y los artistos manden. Vale. Vale. Entonces, vamos a pasar ya, si creo que ya se viene con el tema de texto, vamos a pasar a la parte de imagen. Sí. Porque, a ver, muchas veces no sabemos muy bien qué vamos a mandar, mandáis vuestros a lo mejor de muy lejos, la zona no debéis ir corriendo, hay veces que no están ni siquiera bien enfocadas. Para esto son cosas que pueden pasar. No va a salir de un día, se advierte, ya está. Pero la idea es que hoy intentemos hacer fotos lo que transmitan más que lo que queréis sacar. Yo, por ejemplo, cuando los de danza, ¿sí de danza? Sí. Vale. Hacéis figuras que suelen ser súper chulas y que quedan fotos súper chulas. Pero claro, yo entiendo que en el momento de elaborar, gine, ¡ah! Bueno, pues vamos a intentarlo. Venga, para otro momento. Hay una cosa que se llama falsear. Se falsea. Entonces, a lo mejor dices, mira, pues voy a reservar tres minutos de clase y... Venga, chicos, ponéis esta postura y vais haciendo las fotos. O sea, ¿eso se hace? O sea, se falsea de toda la vida en el cine, se ha falseado siempre. Y en teatro también. Y en teatro igual. Si no te salen todas las fotos. Es que es imposible. Es que es imposible. O sea, por eso que soy el primero que sabe que es el elaboración de la sesión. Y cuántas veces nos pasará que tenéis la sesión y dices... Las otras. Las otras. Las otras. Entonces, intentemos ponerlo como una parte de nuestra sesión, igual que ponerle saludo, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, pero pues me reservo. 5 o 3 minutos o 5 al final de... Para hacer la conversión. Y las 5 o 6 sabéis que va a ser chula el que va a dar material. Es una sesión que bueno que les flipa, no pasa nada. Ahora, aquí también se puede mandar fotos. Esas y tres. Me acabo de cubrir, pero como nos tiene que mandar la docencia que va a hacer el señor Autónoma, el que nos manda una foto de los que estáis aquí de tutores con vuestros niños, es mis niños en USE. Y entonces está el grupo clase con su tutora, con el artista. Esas no tenemos en el plano. Y si no puedes salir del niño, pues lo mismo. Porque te pones una máscara con un follo que pone me gusta, no sé. O te pones los ojos. Pero vamos a ir generando también ese sentido de pertenencia. Porque si no, mandáis fotos de tres niños sueltos y... Y ahí voy con la otra parte, claro. Yo voy a intentar... Yo voy a intentar... Hay una frase, eh. Dime. Una pregunta. El tema de las fotos, los vídeos... No sabes, no recuerdo lo que explico para que se me entienda. Es obligatorio mandar tres fotos o lo que es obligatorio mandar a un contenido audiovisual. Te explico en mi caso. A mí me resulta muy fácil, pero extremadamente fácil, hacer vídeos increíbles de mi sesión. Pero en cambio de las fotos, me es muy difícil hacer fotos. Pues que en el manual de artista pone que tú puedes matar el vídeo y nosotros sacamos la foto de ti. Pero digo, porque a mí me resulta... No hay ningún problema. Me resulta muy, muy fácil hacer vídeos y montar vídeos... Lo que no podéis es mandar. Son trescientas fotos para que nosotros seleccionemos las mejores. Claro, claro. Porque vais a ver en qué estado vamos a terminar este muchachillo con Ramiro y con José que nos echará un cabo. Es... No. Es decir, uno selecciona qué imagen quiere dar del centro. Qué imagen quiere dar del proyecto. Porque a lo mejor a ti te interesa o a ti sacar una determinada cosa. La mirada de qué queréis que difundamos la tenéis vosotros y vosotras. Si nos mandas el vídeo, nosotros... Bueno, yo digo que haces un trabajo magnífico. Pues estupendo. Pero otro que te lo mando, te mando tres trocitos. Pero por favor, no mandes trocitos de 0,4 segundos. Porque dices, cómo monto 0,4, 0,5, 0 tal, y cómo haces de su vídeo que no lo mandan. Entonces, ¿eso qué da? Haremos, haremos también. Podemos hacer práctica de vídeo, vamos hacer práctica de fotos, vamos hacer práctica de alto. Bueno, todo lo que me da tiempo. Entonces, ¿la edad cuál es? Hay una frase, ahora no me acuerdo de quién era, que dice, la cámara miente. Miente 24 veces por segundo. Ya sabéis que en cine son 24 fotos por segundo. Pero aquí esto es, voy a hablar un término que se lleva muy mal y que la gente entiende muy mal, que es lo de la manipulación. En el momento que tenemos una cámara en nuestra mano estamos manipulando la realidad. Pero no hay más sentido la palabra, sino en el sentido de, no puedo abarcar absolutamente todo. Entonces, esto es elegir vuestra mirada. Entonces yo ahora puedo coger... Y si ya esta foto, es una foto muy de sesión muse, me voy a mordo a hacer la foto para que se vea todo. Esto, pues, es bien. Bien, está bien, pero nos hace un poco desagradable. Si yo encima me centro aquí, ya parece que tengo nada más que media hora llena. Ahora. Y le hago la publicidad a la cristalera, que está muy bien, pero que es el programa músico. Hasta vemos. Por favor. Pero si yo ahora, por ejemplo... Vamos a ver si me llega el cambio. Si yo ahora, me vengo aquí y elijo más o menos una toma, así un poco más acá... Pues parece que tengo mucho más bien la habla. Sí. Porque tengo dos filas, gente por todo el plano... O sea, fijaos qué diferencia entre esta... Con vuestro permiso voy a hacer la foto, ahora la borro. Ya no veo firmada si cojo esta toma. O sea, que parece que es una de... Hola, que suelo. Necesito gente que me quiera. Vamos a ver, por favor. De aquí decir, sed listos y listos. Porque si hago esto aquí... Pues ahora, fijaos. Entonces, aquí está bien. Chula. Pero ya está. Entonces, eso es un poco lo de educar la vida. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis vender? ¿Qué queréis que salga de vuestro trabajo? ¿De vuestro colegio? Porque también los tutores, los tutores tienen que decir... Esto es la misma cosa. No me saque de esa esquina. Que tengo la botella esa que no me ha adelantamiento la hace seis meses. Y es que parece que estamos en un colegio medio desorgullido. Vamos a hacer la sesión. En este rinconcito que hemos pintado. Que ha venido artistas de artes prácticas. Que ahora ha pintado su bebeca cookie. Y vamos a hacerlo ahí. Que parece que estamos vendiendo... No. O sea, perdóname la sesión. Pero vamos a quitarnos un poco el complejo de que la educación pública es el niño feo de... No. Tenemos muchas cosas muy buenas que vender la educación pública. ¿Los edificios son lo mejor de ellos? ¡Seguro! Pero... No vendemos edificios. Vendemos el trabajo que hacéis. Vosotros los docentes. Y vosotros los artistas. Y eso hay que transmitir. Y esta foto... No puede transmitir. Y yo digo... Fíjate que exitazo has tenido... Bueno... Quitando por ella. Que está... Que está a punto de dormir. Si nos va a pegar. ¿Qué está haciendo yo con este tío? Eurón. Eurón. Esto, ¿no? Que esto es para mí. A ver, esto decir... Bueno, encima esto por aquí. Ya... Qué desastre este. Vale. Pues para eso... Está claro que decir... Vale, vale. Pero si no tengo ni idea. Claro. Igual que en vuestras disciplinas y vuestras carreras... Pues yo tengo la mía que con mi pasión de visual. Y yo le voy a hablar un poquito hoy. De cómo funciona esto de la imagen. De los planos que queremos transmitir con cada uno. Vamos a hablaros un poquito de lenguaje. Y para eso... Llega la parte... Un poco también de tuning. De la sesión. Que voy a intentar que sea lo más rápida posible. A ver. Vale. Para empezar. Te hay que tener claro que esto es un lenguaje. La audiovisual es un lenguaje que transmite mensajes. Manda mensajes. Cada vez que hacéis un vídeo... Estáis queriendo contar algo. Y esto también es importante. Que le hacéis eso. Que mandéis unas fotos. Como son unos vídeos con unos montajes. Lleno de fundidos encadenados. De... Fundidos de estrellas. Bien. Vale. Ok. Vale. Después de hoy... Por favor no. Ritmo. Tono. ¿Qué os recomiendo entonces? Si vais a editar vosotros. Cogemos una musiquita que os guste. De un repositorio gratuito. Cuidado con los derechos de propiedad intelectual. Y montáis al ritmo del montaje. Y ya estoy dando un ritmo. Tomemos un ritmo con marca la música. Eso está muy bien cuando estamos ahí. Cuando nos hayamos ido. Y también hay que saber que todo, todo, todo se puede traducir a imágenes. Todo. Un concepto tan abstracto como la paz, todos lo hacemos con una paloma. La relación es... La que hemos establecido. Somos estamos hablando de símbolos. Es todo el gusto de que hay imágenes. Vale. Bueno. Esto es sobre todo para el vídeo. Esto es el campo. Lo que se ve en nuestra pantalla es lo que está en campo. Lo que ocurre fuera de lo que se ve en nuestra pantalla es fuera de campo. También podéis jugar con eso. Por ejemplo, para evitar cosas de los niños. Pues que se oigan voces. A lo mejor estáis sacando una cosa concreta y de repente se oyen risas. Y dices, jo, pero es que yo no soy de los niños. Es que no necesito que se le vean. A lo mejor estoy viendo algo súper chulo. Un cuadro que han hecho y se está oyendo cómo disfrutan, cómo se ríen, cómo lo han gozado. Eso ya me está transmitiendo algo. No necesito ver a los niños riéndose. Los estoy oyendo. Entonces también podéis jugar con eso. Luego tenemos que ver qué significan los planos. Por el cual es decir, qué se ve en mi visor. El plano general es el más amplio. Lo que he dicho yo al principio. Sigue para situar. En vuestro caso, lo recomiendo lo justito. O sea, aunque sea un poco lo que ha dicho Mabel. La típica foto. O sea, la foto para que se vean los niños con los tutores. ¿Y dónde va la foto? Hombre, pues tiene con una entrada bonita. Así. Ahí. Tiene un puerto escolar que estoy cuidadito y no sé qué es Mabel. Ahí. Tiene la paría con desconchones que se ve en los ladrillos debajo del hueso. Ahí no. Porque son muy comunes los patos. Lo sé. Pero ahí está el tener un poco de picardía. Estos picardíes y círculos. Aquí tenemos que buscarnos las vueltas. Insisto. Voy a decir otra palabra que tiene muy mala fama pero que es muy oportuna. Nos estamos vendiendo. A nosotros. Al cole. A nuestros niños. Estamos transmitiendo lo que hacemos. ¿Vale? El plano de figura es que se ve. Los niños sí que lo habéis utilizado mucho vosotros. Tendréis que hacer a lo mejor, acostumbrados a hacer a lo mejor fotos en ráfaga, que el móvil lo permite. ¿Por qué? Porque si me da un niño que sale ahí. O incluso el propio profesor o el propio artista. Me decís. Me voy a seguir con esta cara de... No. Pues repito la foto. Yo tengo varias para elegir. Selecciono. Claro. El plano americano es el plano de corta por la rodilla. ¿Vale? El plano medio es el más habitual. Es el que se asemeja a la visión normal. ¿Vale? Es coutilizada la televisión, sobre todo. Para acercarnos al espectador. Estamos un poco en fin y cuando hay cómics al espectador. Y aquí entramos, en el primer plano, a partir de aquí, lo que llaman planos psicológicos. Es decir, los que estamos transmitiendo lo que opina en la ficción del personaje y en la vida real lo que opinamos. ¿Cómo os sentimos nosotros? Aquí esto os puede ser un gran aliado vuestro. Primero. Os quitáis mucho entorno que a lo mejor no aporta nada. Porque otra cosa muy habitual, luego jugaremos con ello, es que hacéis la foto y fíjense como pilla. Venga, que es el momento. Y salen los niños. Aquí abajo. Y todo esto aire. Nada. Lo que haya en la foto. Edificios, casa, cielo. Vamos a intentar centrar. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es la sección H y el número aureo? La sección H. La sección H. Vale. La sección Aurea. La sección Aurea. Vale. Pues, los de la tecnológica fijo porque es de ahí. Y Fibonacci. Sí, es que te lo han visto en la relación del mundo. Es que yo lo hago muy rápido. Es que yo voy que te estaba ya estresado. Ya voy... Entonces, dividimos como si fuera un tablero que se enraya. Y, finalmente, toda la acción principal ocurre aquí en este cuadro central. ¿Eso quiere decir que siempre, 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 siempre... ¿Tiene que ser así? No. Por ejemplo, a los que he hecho vidas de entrevistas, os he dejado a un lado. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo aprovechar para grabar la situación, si yo pongo fotos, si hacer algo, y dar una sensación como de que estéis hablando con alguien. ¿Vale? Entonces, no os... Lo que yo diría no es para grabarlo en piedra. Es para que seáis qué significa y aprovecharlo. Entonces, primer plan. Enseñéis la psicología de los niños. Si estamos permitiendo que es nuestro mensaje, que mus es una cosa que ayuda a través del arte, que enseñamos, que es divertido, que lo pasamos bien... No me sé que es al niño que está ahí en ese momento en el rincón, ¿vale? Se ha acabado un primer plano de un chaval y coja... ¡Ven! ¡Ah! ¡No me lo pasamos con vos! ¿Vale? Sé que os estoy diciendo muchas peroculladas. ¡Lo sé! Pero algún día tendréis que ver lo que nos llega. ¡Vale! 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 El primerísimo plan. No he renomido nada de estos. Estos son super cerrados que agobian bastante al espectador. ¿Vale? Simplemente lo bonito para que se vea que existe. Pero sí, no puede ser. Por todo que por protección de datos de niños no debemos de hacerlos nunca. Claro. Porque nunca sabes, aunque te hayan cedido los imágenes, aquí lo que estamos es promocionando el programa y la actividad. ¡Eso es! Siempre grupal. Entonces, salvo alguna cosa que queramos compartir estos primeros planos y no los volantes. Yo siempre recomendaría, que además quedan muy bien, muy chulos, yo recomendaría este bajo el que es el Plano de Traía. El Plano de Traía, por definición, es cuando acercas a la cámara a algo, suele servir para información al espectador. Hay cosas que están muy bien, que mandéis fotos o vídeos, que por ejemplo, estáis pintando un cuadro y te hace chulo, y se ven 27 niños haciendo un cuadro, pero a veces no saben ni qué están haciendo. Si están pintando, no sabéis qué. Pero si tú en esa misma foto te acercas al niño que está dibujando, estás viendo la mano, por lo cual ningún problema de hecho, perdón, de imagen, y estás viendo los colores que está empleando, la manera que está haciendo, etc. Queda guapo. Yo, por ejemplo, puso mucho en los niños que son de televisores, yo pongo la cámara con el visor abierto, al niño se le ve el fondo difuminado, y hago una foto que se vea la cámara, el visor y el guillo interceptado. El niño está borroso, tienes una foto bonita, que transmite cuál es mi disciplina, y encima está bien, ¡cachula! Luego hay cada uno que hay que buscar cuál es vuestra disciplina, qué quiero transmitir, en qué momento estoy. Cada disciplina vais a tener vuestros mejores momentos. O sea, por ejemplo, un plano de talle en danza, es complicado. Porque, especialmente en danza, lo que se vea el movimiento. Bueno, pero si realmente lo estás diciendo, lo que interesa es mostrar el proceso. Exacto. Entonces, si tú muestras el proceso, muestras las manos, muestras las piernas, muestras las manos, algunas partes del cuerpo, y luego al final sacas otra, que te valen. Igual que las desplastizas... Es más... Como enfocas el proceso, ¿no? Por imágenes... Es más que bueno, esto sería triste a triste, pero ahora lo que me están diciendo, me imagino una figura hecha con trozos de distintos niños, o sea, como un fotomontaje. Es un burrazo. Que no voy a pediros que lo hagáis, pero oye, que aquí existe especialmente artístico. Porque, insisto, esto es material, que además de mandarlo al cine, si no es de síndrome de los niños, luego podéis utilizar en vuestra manera de decir, esto es lo que hago. Oiga, señor del Ayuntamiento de no sé dónde, me presento este proyecto porque hago esto. Y tengo mis vídeos, mis noticias, mi portfolio. O sea, esto es como hacernos un currículum. Vale, por angulación. Esta a mí me gusta mucho. Y es cuando tú colocas la cámara. La cámara puede estar a la altura de los ojos, puedo subirla o puedo bajarla. ¿Ok? Eso es. Entonces. Un brano normal. Nada, no también tengo ninguna cosa. Un brano y tal. Este es un brano artístico, que veis que aquí puede dar un poco de opresión y tal. Pero, por ejemplo, cuando yo iba a grabar a los de danza, y hay veces que yo veo que tenéis los profes y los artistas con una cara de, este tío que está haciendo. Porque voy de repente, que cojo el trigo y lo pongo para aquí arriba. Y empiezo a ir a dar vueltas. O en uno, que encima hay una azotea, yo no sé en qué momento se me ocurrió hacer eso. Cogí una pérdida, la subí, que me da como 5 o 6 metros, puse mi móvil a taponcinta, y empecé a grabar, el baile. Y ya había caído al móvil. Reconojo, yo también estaba pensando de eso. Nada, es que ahí me caigo yo. Y pensé que caiga al móvil. Pero claro, cuando vimos las imágenes, dije, guapo, guapo. Porque se veía toda la coreo por arriba, en un plano que parecía aéreo. O sea, no llegaba a parecer un dron, eso no me iba a flipar tanto. Pero, quedaba un plano muy chulo, de la coreo por encima. Nos íbamos moviendo, por lo cual se iba desplazando, haciendo un barrito, veamos a todos los niños bailando, y eso quedaba muy chulo. Y eso lo podéis hacer, insisto, podéis hacer un vídeo hecho con nosotros, y lo sacamos de ahí. Claro picado. Ese, por ejemplo, yo lo recomendaría menos. Porque la sensación que da, cuando tú colocas la cámara por encima, ligeramente por encima, es como que estás aplastando algo. Ahí está la imagen. ¿Vale? Estás haciendo como de menos, estás haciendo un plano de inferioridad. Pensad que es un poco como, en la relación que tenemos los docentes con los alumnos. Están sentados de pie, entonces tenemos autoridad, y eso nos están aprendiendo. ¿Vale? Y al revés, cuando tú colocas la cámara, ligeramente por debajo, de la mudovisión, estás dando importancia. Yo aquí a los niños, por ejemplo, haría esto. Contraticados. Grupo de niños, por ejemplo, lo hago también mucho. Que están haciendo cualquier cosa, y yo me coloco por aquí debajo, lo grabo así, lo hago una foto así, y entonces ellos se ven, como, ¡hala, qué bueno! ¿Qué estamos haciendo? Y luego cuando te ves, es como, ¡qué importante parezco! No tenemos ese pensamiento racional, pero todos estos códigos, que os estoy diciendo ahora, los tenemos bien interiorizados, porque llevamos viendo niños desde que nacemos. Entonces, a lo mejor no le ponemos un nombre, no sabemos cómo se llama el plano, ni me interesa, como lo aprendáis, pero sí el efecto que provoca. Porque, insisto, sois vosotros los que vais a tener que elegir dónde colocáis la cámara, los que vais a manipular la realidad. Estoy viendo las caras de... ¡Madre de Dios, que chapa! ¡Claro no lo digo! ¡Claro no lo digo! En serio, cuando hablo de comunicación audiovisual, hablo de todo tipo de comunicación. Nosotros somos comunicación audiovisual. ¿No? Sois conscientes de la cantidad de información que dais sin saberlo. Con la postura, con la cara, con todo. O sea, con la forma de vestir que llevamos, con el pisar. Todo. 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 Que a veces dicen... ¡Vamos! Me levanto lo primero, me cojo la armada y me voy a dar la clase. Y luego tú estás de todo cómodo y eso se transmite, se nota. Y los críos son esponjas. En serio, son esponjas emocionales. ¿Sabes cómo te sientes? Antes de nada. ¡Claro! Vale, ahora también. Cámara. Dependible al tiempo. Esto lo vais a usar un poquito. Así que no me voy a complicar la vida de esto. Esto puede ser interesante, dependiendo de la disciplina, el plano objetual. Esto es colocar la cámara en el punto de vista del objeto. Como si fuera un objeto. Si me ocurre una, por ejemplo, en artes plásticas, el típico cachorro que tienes con agua para los pinceles. Porque tú coges el vaso, y colocas la cámara, como si fuera, que está haciendo la luz, a través del vaso. Pues está guay. Está guay. Hay que verlo, claro. A lo mejor tenga un jabón, pero puede quedar chulo. Claro, subjetivo. Igual. Esto es como si colocáis la cámara en lugar de unos protagonistas de esto. En este caso, pues este es un grupo de vídeos con los aquí en medio. La cámara de vídeo. En este caso, ¿cómo llamas? ¿Pero? Sí, José. José. Pues como ha dicho José, que lo hace vídeo, pues yo me coloco mi cámara. En el grupo de ellos. ¿Cómo hacer lo que hacen ellos? Entonces, estás viendo, lo que estás transmitiendo es que la cámara es uno de esos niños más. Entonces, estás metiendo en la acción. Al espectador le vas a involucrar mucho más. Porque está dentro de lo que está ocurriendo. No está viendo desde fuera. Que siempre es un poco... Nah. Sí, pero no. Por eso este plano lo utiliza mucho cine de terror. Porque en una opinión normal estás viendo cómo llega la rubia a la que van a matar y estás viendo a la que van a matar. ¡No! Pero cuando te vuelvas con el palo subjetivo que tú ves, lo mismo que ve la rubia, te agobia como yo. Porque estás viendo el pasillo cerrado y como ve y gira por el lado y te estás diciendo pero mira para atrás, pero mira para atrás, pero mira para atrás. Y tú estás viendo y que estás viendo y estás subiendo la negatividad. Y sabes que cuando os higiero con la van a matar. Pero estos son ratones te meten en la acción y eso emocionalmente es súper... 8. Insisto, comunicación. Apelamos a las emociones. Y es una cosa que es el muse. El muse es el guizar. las emociones, el arte va a transmitir valores en la comunicación visual es emoción apelamos subjetivamente a las emociones y vamos a la razón sin pasar por por el pensamiento crítico vamos directamente el mensaje llega directo sin pasar por el pensamiento racional, por lo cual no cuestionamos aprovechemos eso a nuestro favor cuando la gente me critica mucho cuando yo hago una charla de esto y me dicen, pues que entonces los anuncios de las OEGs me están manipulando, solo me ponen ahí y yo, por favor, la hora, la comida ¿qué digo? están utilizando las herramientas que tienen si quieren movilizarte a la acción ellos saben que si te lo ponen a media tarde y te ponen al niño jugando, como el pobre que se le vea jugando la pelota en un campo no te va a emocionar que si le ves el pobre ahí medio de hecho polvo te están manipulando sí y no están utilizando la emoción vale, para el escorzo esto está muy bien también pues cuando quise hacer alguna cosa un poco más chula que se vea un poco la espalda al uno del niño y se vea la acción por detrás porque esa manera tienes desenfocado el fondo pero te ves aquí definidísimo el primer plano y encima no se ve porque está de espaldas hombre, esto a la vista baja no lo vais a hacer hombre, algún zumbado está yo, soy uno de ellos que subo una fotel empieza a sacar fotos desde la fotel vale, luego los movimientos esto ya sería más para el vídeo la panorámica podéis hacer movimientos hay una cosa que yo entiendo que lo podéis hacer pero para tratar de ver los tutores o en ese caso que lo entiendan algo que ya habéis ensayado y aprovechéis vosotros y es que la cámara se mueve o sea, lo de la cámara fija en un sitio grabando llega un punto y dice venga, vale, guay pero le pide movimiento nada, una panorámica que es simplemente moverme en el eje en horizontal o en vertical un zoom que es que yo mientras que hago el sitio hago zoom al revés digo en el zoom y traveling por favor yo os recomiendo siempre traveling porque cuando hacemos zoom sobre todo con los móviles perdemos movimientos de calidad se pide luminosidad se pide calidad mientras que si yo me acerco con el traveling pum no pierdo sigo teniendo la misma y estoy haciendo más o menos el mismo concepto quitando que el niño de repente dice ¿por qué tengo la cámara aquí? tengo el zoom eso no ocurre grúa olvidaos dejarlo para arriba para abajo otra secuencia que es grabar todo del tirón desde que se dice hasta que se dice corte todo del tirón típico se usó muy de moda hace seis diez años los plasmo en los colegios que de repente me llaman cincuenta y seis millones de colegios queremos hacer un plasmo Véctor ¿cómo lo hacemos? yo con mucho cuidado ensayar mucho porque un plano secuencia la mano que viene es que si te equivocas hay que empezar de cero ¿vale? entonces todo mi ensayito ¿se puede hacer? sí se ensaya se para que además es una cosa que se puede hacer con los artistas vamos a hacer una coreo vamos a ensayar entonces entonces en este momento entras aquí entonces tú te mueves de aquí aquí y lo vas con el suelo y digo aquí ya no sé cuánto te lleva el momento del día ponen la música simplemente para que la escuchen porque tú la ponen a esa coproducción y te vayas a ver tú 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 te vayas a ver y dices oye que bien ha quedado pues es que parece que estás solo por un profesional claro si al final todo esto que os estoy contando es simplemente pues ahora que vamos a dividir en grupos y vamos a hacer un plano secuencia vamos a hablar en un plano secuencia por donde queráis por donde nos apetezca pero normas aparte del plano secuencia tiene que haber al menos un cambio de altura de la cámara mínimo un plano detalle que nos tiene que contar algo y ese vídeo nos tiene que contar algo no podéis hablar no podéis utilizar la palabra quiero que seamos capaces de transmitir un mensaje con la imagen ya estoy viendo que la imagen es como los conejos con las lagras ¿qué? a ver la verdad es que pedís siempre que los ensayos sean muy prácticos yo no os voy a aplicar de pintura pero os voy a hacer grabar ¿saben? vale pues lo que vamos por grupos vamos a intentar hacer ¿cuántos somos? ¿230? ¿hacemos como 5 grupos de 6? ¿parece? ¿y después de decir para la premisa? la premisa es plano-secuencia unos 30 segundos 30-45 segundos máximo ¿vale? tenéis que apagiar todos los de grupo excepto el cámara o si sois capaces de hacer el cambio y que salgan los 6 más 1 tendrá mini punto extra y ahora ver al menos un cambio de angulación de altura de la cámara ¿vale? y un plano detalle y al ser posible que se no esté pues no esté contando algo de cierta manera o sea que se vea el interés porque pero no detalle seguro que es importante para la historia ¿sí? el interés el interés el interés Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sabéis? ¿Sabéis las cinturas del periodismo? ¿Quién? ¿Quién hizo qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Vale, pues yo os pongo contando eso. ¿Quién? ¿Yo? ¿Dónde? Miraflores. ¿Qué? El encuentro. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Con querido? ¿Por qué? Me quiero formar, me quiero mejorar, me quiero... Contando lo que os ha aportado. Es una visión personal. Es una visión personal. Esa es un párrafo, cinco líneas, dos párrafitos. Que alguno está súper inspirado y hace un folio. Al ver, se va a medir ya, ese sería el titular suyo. Directamente. Vas a abandonar el equipo de coordinación de los... Haces los cantaranes y te vas a ir a... Vale, hay que mandarlo a cime.arroba.futación.de www.pime.org. ¿Qué más de esto? Ahí tenemos una publicación. ¿Dónde está? Fime y el otro te va a todo. Luego... Filtrar. Fime.arroba.futación.de www.pime.org. ¿Vale? De todas maneras, cualquier duda, cualquier cosita, cualquier chat... Tenéis mi teléfono que os voy a poner. No mi correo, porque ese es el mío de trabajo. Este. Mi teléfono que os voy a preguntar a qué. A la cime le podéis pedir preguntas y me voy a preguntar lo que... Preguntar lo que queráis a Fime y Fime, pero tapada. Ya. Yo estoy aquí para ayudaros, para echaros una mano. La comunicación la hacemos entre todos. Dejadme que os ayude y ayudadme a ayudar. Fime.arroba.futación.de Chicos, si me hagan un proxagulado. Bien. 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 Bien.